Desde hace mucho tiempo, los seres humanos hemos sido parasitados por seres de bajas vibraciones. Esto lo podemos ver recogido en escritos gnósticos antiguos. En aquella época a estos seres los llamaban los arcontes. Los arcontes se meten en nuestra mente y mediante la sugestión nos desvían de nuestro camino. Los gnósticos pensaban que todas las instituciones, leyes, religiones, iglesias y demás poderes no son más que un engaño creado por estos seres para dirigir a la humanidad hacia donde ellos quieren. Nos mantienen enfrentados los unos contra los otros con las guerras, política, religión e incluso el deporte. Cuando discutimos, por ejemplo, de política o deportes, bajamos nuestra vibración, permitiendo a estos seres que se peguen a nosotros como garrapatas, pero a nivel psíquico. John Lass escribió Aunque los arcontes no existen físicamente, el verdadero peligro que representa para la humanidad no es la invasión del planeta, sino la invasión de la mente. Los arcontes son parásitos mentales intrasíquicos que tienen acceso a la conciencia humana a través de la telepatía y la simulación. Infectan nuestra imaginación y utilizan el poder de la fantasía para el engaño y la confusión. Si la humanidad cae bajo la ilusión de un poder sobrehumano, se vuelve tan bueno como crea, sería una ilusión autocumplida. Es decir, si creemos que los arcontes son más poderosos que nosotros, lo serán, porque les cedemos nuestro poder. Si por el contrario nos creemos más poderosos que ellos, no podrán hacernos nada. No pueden acceder a nosotros cuando estamos a un nivel elevado de vibración. Por ejemplo, cuando nos sentimos felices. Por eso intentan que bajemos nuestra vibración. La misión de las religiones es hacernos bajar la vibración. Los cristos sangrantes y las vírgenes llorando promueven la infelicidad. Los pasos de la Semana Santa hacen que surja en nosotros un gran sentimiento de dolor. Por otra parte, a través de la confesión hacen que aparezca el sentimiento de culpa. Todo es pecado. Este sentimiento es lo peor, porque nos afecta muy dentro de nosotros y es difícil hacer desaparecer esa energía negativa. Y en este estado nuestra vibración es muy baja. Y como no, los dioses de todas las religiones son crueles y no tienen piedad. Nos hacen creer que si eres bueno irás al cielo y si no al infierno. Así surge otro sentimiento, el del miedo. Los sentimientos de tristeza, dolor, culpa y temor bajan tanto nuestra vibración que nos quedamos desprotegidos ante estos seres. Y el ser humano entonces se convierte en una presa fácil. Muchos, al darse cuenta del engaño de las religiones, han querido buscar la verdad en la nueva era, pero se han visto atrapados por otra religión más. No todo lo que tachamos de nueva era es mentira, pero lo cierto es que cada vez son más las personas que denuncian este movimiento y ponen en entredicho actividades como la cábala, la ouija, el contactismo extraterrestre o intraterreno, las canalizaciones, el reiki, las almas gemelas, los viajes astrales, el tarot, el karma o la magia. Aquellos que contactan con extraterrestres saben realmente con quien están contactando. Sabemos que los seres del inframundo son capaces de cambiar de forma, pueden hacerse pasar por ángeles o extraterrestres buenos. Si creemos en su bondad, confiamos en ellos y les damos permiso para entrar en nuestras vidas, entonces es cuando les cedemos nuestro poder y ahí empieza la manipulación. Todas las canalizaciones siguen un mismo patrón, te hacen creer que eres el elegido, que tienes que ayudar a la humanidad y que te van a ayudar a encontrar tu camino. Pero todo esto es un engaño. Aquellas personas que han canalizado a alguno de estos seres y se han dado cuenta del engaño, dicen que te programan la mente, te llenan de actividades para que acabes agotado y así no puedes pensar. El karma no existe, ya que detrás de cada uno de nuestros actos hay una gran manipulación. Quienes han practicado la magia, llegan a decir que no existe la magia blanca, que toda la magia es negra, ya que sin darse uno cuenta pacta con estos seres de baja frecuencia. Caroline Hamlet es una de las muchas personas que han denunciado el engaño por parte de seres oscuros, haciéndose pasar por supuestos seres de luz, ya que son capaces de cambiar de forma, incluso hacerse pasar por un familiar muerto. Según Caroline, la humanidad ha sido víctima de una conspiración satánica desde hace milenios, pero esta está llegando a su fin. Es curioso como en las películas intentan mostrarnos a los extraterrestres como seres muy evolucionados y superiores a nosotros. Pero los gnósticos no pensaban así, ellos creían que eran seres del inframundo, seres sin alma. Eso sí, con un conocimiento superior al nuestro, pero seres de baja vibración. Estos seres espían a la gente que van despertando para engañarlos. Así es como surge la nueva era, con el propósito de ir atrapando a todos aquellos que se van dando cuenta de la realidad. En muchas ocasiones se presentan como seres de luz, cariñosos y amorosos. Son maestros del engaño, porque saben que no pueden intervenir en nuestras vidas si no les damos nuestro consentimiento, y si les viéramos con su verdadera forma, los rechazaríamos. En el texto de Naja Amadi, manuscrito gnóstico hallado en el desierto de Egipto en el año 1954, se dice que los arcontes, seres sin alma, querían robar el genoma humano porque pretendían ser como nosotros. Entonces dijeron, si no podemos ser como la humanidad, entonces hagamos que ellos sean como nosotros. Los gnósticos pensaban que el ser humano es perfecto tal y como es, que no necesitamos mejorar y que debemos deshacernos de estos seres que nos parasitan. También creían que los arcontes no pueden habitar en la tierra, porque nuestro planeta tiene una vibración demasiado alta para ellos. Aunque sí pueden meterse dentro de nuestra mente a través de las religiones o creencias, porque así pueden modificar y controlar el comportamiento del hombre. Pero, ¿cómo podemos defendernos de estos seres? Según los gnósticos, nos fue dado un poder muy especial. Ellos lo llamaban, luminous epinoya, el poder de la imaginación. Sin embargo, en nuestra sociedad, el sistema educativo impartido en los colegios de todo el mundo, está diseñado para desarrollar algo tan artificial como la memoria, y disminuir algo tan importante como es la imaginación. Recordemos que para crear, necesitamos dos cosas, imaginación y emoción. Cuando queremos algo, por ejemplo, sanar una enfermedad, lo primero que tenemos que hacer es visualizar cómo se sana el órgano afectado, al mismo tiempo que sentimos la alegría de estar curados. De esta forma, conseguimos la curación. Todo aquello que queramos conseguir, lo podemos hacer a través de la imaginación. Sin embargo, si estamos tristes, imaginamos situaciones negativas, y por tanto, eso es lo que vamos a crear. Es curioso que este conocimiento, que empieza a descubrirse en la actualidad, ya se conocía hace 2000 años. Este tiempo que estamos viviendo es muy especial. Ha llegado el momento en que los seres humanos descubramos la verdad de quiénes somos, y cómo liberarnos de la jaula en la que nos tienen encerrados. Gracias por ver el video.